¡Atención! Que no tienen la voz afinada No se dan maña ni al cantar un gol A veces juego, a veces no Como lo envidio al cabezón Y si de algo estoy convencido Con su cabeza Marcelo, querido Este torneo sería goleador Puede ser que esta vez Vélez no haya ajustado las marcas Yo vi la repetición y él le pegó Con la nafia Puede ser que esta vez Yo le haya dado con la ñata Pero a ustedes de chatrump les digo yo Son una estafa A veces moja, a veces no Pero en los centros no es el mejor Se tira al suelo también hace tiempo Si se le escapan los parte al medio Nunca se metan con el narigón Puede ser que esta vez Puede ser que esta vez Un travesaño Que grande flaco Rolando Un travesaño Un travesaño Revisada Un travesaño Un travesaño Gracias.